Like a Phoenix, you burst in a firebird, a thirst and desire, you... VCM, no, Tyga. Tyga, Tyga va a llegar más rápido a su Blind Agro. Equipo con más Roshan asesinados. A ver, ¿quién tiene más posibilidad de asesinar a Roshan? Ya, Roshan de Evrida. Tienes las Warn por parte de este Weaver. Va a ser el equipo de Roshan de Evrida. Número de campamentos ancestrales acumulados en 30 minutos, de 6 a 10. Equipo con más víctimas al final de la partida. A ver, ¿qué equipo va a obtener más kills al final de la partida? Siento que OG va a ser el equipo que va a poder obtener más kills al final de la partida. Bueno chicos, en este momento comienza a Roshan. Y si, logra escaparse, Goss, pidiendo tanto, siga tu video un poco más. Los right click por parte de Tyga buscando el objetivo contra Goss, pero Goss que tiene que retocer. Por otro lado, es en la parte inferior que tiene el Fair Flag a favor de Chalice. Chalice que logra obtener esta primera sangre. Y esta vez, Yurahi persiguiendo a Chalice. Chalice. Exnova ha muerto en manos de Azmar. Y el siguiente objetivo podría ser Goss. Goss que puede morir. Así que todavía el tos ha utilizado. Mientras tanto, es en la parte superior que llega otro kill más para el equipo de OG. Y estamos viendo el segundo kill. El avalanche utilizado por parte de Tyga. Mientras tanto, el tos para poder lidiar contra Goss. Goss que podría perder la vida. Sigue todavía un poco más de asedio. Está Ticklink por parte de Azmar. Azmar que podría matar a Goss. Goss que acaba de perder la vida en esta parte superior. Y ahora sí, Azmar que lo va a pagar con su vida. Y adiós, Azmar. Tenemos intercambio de 2x1 a favor del equipo. Nuevamente Shadow Raze. Misha que está en la parte central. Buscando combinar con B-100. Ahora sí, sigue todavía un poco más de asedio por parte de Somnus. Y esta vez, Shizcar ha utilizado. Llegando en esta ocasión, el R-SPY. Y este Slum utilizado por parte de Chalice. Bueno, en este momento B-100. Y el siguiente en perder la vida termina siendo Misha. La rotación por parte de Chalice. Y por parte de Kaka. En esta parte central. Esto es toda la parte central denegada por parte de Misha. Y en problemas se encuentra B-100. Mientras entonces en la parte central. Vamos a ver lo que podría generar R-10 por parte de B-100. Para poder lidiar contra Kaka. Kaka que tiene que retroceder. Nuevamente B-100. Utilizando R-10 busca todavía otro R-10 más. Directamente con Kaka. Otro R-10 más. Shoufaco lo he utilizado. Y adiós Kaka. Por otro lado, sigue todavía un poco más de asedio. Directamente contra Sovnus. Sovnus que podría parar la vida. El avanage utilizado. El tostavio que va a ser utilizado por parte de Taiga. Y adiós Sovnus. Cuando le había ido bastante bien. Sovnus se confía en esta parte central. De superioridad numérica. Pero en este momento es el pulverizar. Que llega por parte de Chalice. Y ahora Misha que está en problemas. Misha que podría parar la vida. Misha que acaba de morir. Ronditando por parte B-100. Molestando en esta ocasión. Sovnus también que está en problemas. Son 3 contra 3. En esta parte inferior. Viendo haciendo R-10 por parte de Sovnus. Para poder inhabilitar a Taiga. Taiga que va a perder la vida. Taiga que va a morir en cualquier momento. Taiga que pierde la vida. Y ahora es la persecución contra Yuraki. Yuraki que está buscando escapar de toda esa agresión. Por parte de Chalice. Buscando a Hues. Inhabilitar a Yuraki. Yuraki que sigue con la persecución. Sigue todavía un poco más. El pulverizar por parte de Chalice. Y en este momento. La muerte ha llegado. Por parte de Yuraki. En manos de Chalice. A Dragon Lanes. Mientras tanto. En problemas se encuentra Atmar. Atmar que podría ser castigado. Llega un poco más el asedio. Llegan también los Shadow Ray. Por parte de Sovnus. El top para poder impactar. Sigue todavía el Static Link. Utilizado por parte de Atmar. Sovnus que está en problema. Mientras tanto. Misha que acaba de parar la vida. En los LAM utilizados por parte de Chalice. Pero no logró conectar con Taiga. Sigue todavía un poco más el asedio. Y ahora sí. Mientras tanto. Chalice que está aprovechando para poder golpear a Taiga. Sigue todavía un poco más el campo de plama. Por parte de Atmar. Pero en este momento. Es en este instante. Que OG tiene que retroceder. Ghost que está persiguiendo a Taiga. El top utilizado para poder mandarlo atrás. Él nos lo ha utilizado. Nuevamente el asedio contra Atmar. Y en este minuto. 10. Bueno. 11 de la partida. Llegan en este momento. No. Viziem. Por eso el Rolling Thunder. Acaba de perder la vida. Atmar. Viziem. Mientras tanto. Diremos. Tenemos el Short Buckle por parte de Viziem. Y juntamente el golpe de gracia. Que termina siendo. Por parte de Taiga. Contra Exnova. Y Sovnus. También que termina perdiendo la vida. Y en este instante. Pero. En el valor neto. Es OG que está ganando. Hasta el momento. ¿No? Por otro lado. Vamos a ver lo que termina sucediendo. La pelea. Comienza en la parte central. Bueno. En este momento. Misha. Sigue todavía. Rolling Thunder. Utilizado por parte de Viziem. Buscando todavía un poco más de castigo. Esta vez. En problemas. Se encuentra. Chalice que acaba de perder la vida. Pero en este momento. Es Exnova. Que está muy expuesto. Chica todavía. El castigo por parte de Admar. Yo un poco lo he utilizado. Bueno. En este momento. Exnova. Y la persecución va a llegar. Contra Kaka. Kaka. Que podría perder la vida. Kaka. Pero no. Se va hacia la parte central. Así se va a encontrar. Admar. Kaka. También. Con el Hex. El R-Spine. El Finger of Death. Por parte de Kaka. Bueno. En este momento. Admar. Y tenemos otro kill. Por parte de Royal Nebriedad. Recordándoles que. Esta parada. Sería el equipo. Que suma 10 puntos. Y la pos. Y si gana. Esta partida. Todo dependería. Como queda Hokori. Porque. Hokori. Estaría. Si gana. Estaría con 10 puntos. Y el equipo que gana. Estaría también. Con 10 puntos. Lo cual. Se generaría. Un Tier Breaker. Ahora sí. La persecución. Por parte de Royal Nebriedad. Buscando algún objetivo. Vamos a ver. Que termina sucediendo. Y en esta ocasión. Terminan encontrando a Ghost. Ghost. Que están en problemas. Así que todavía. El castigo. Que tiene que utilizar el timelapse. Pero en esta ocasión. Si que todavía. Rolling Donner. Haciendo lo suyo. Bueno. En este instante. Ghost. Que todavía no tenía el timelapse. Ghost. Que todavía no tenía el timelapse. El pulverizar. Utilizado por parte de Chalice. El rocket. Un sol. Por parte de Sobdu. Para poder castigar. Y rápidamente. Se manda con el TP. Muere Xnova. Y es el intercambio. De 3 por 0. A favor del equipo de OG. Y aprovechando. La toma de. Del equipo dragón. Así que vamos a ver. Lo que termina sucediendo. Mientras tanto. En la parte superior. Llega todavía. Shuffle. Utilizado. Rolling Donner. Y Chalice. Que está en problemas. Así que todavía. Un poco más de asedio. Y en este momento. Kaka. Que está inhabilitado. Muere Kaka. Y Chalice. Va a ser el siguiente. Héroe. En poder ser descontado. Por parte del equipo de OG. Ahora si. Es la oportunidad. Por parte del equipo de OG. Para tomar esta. Primera. Sigue todavía. Un poco más. Mientras tanto. En problemas. Se encuentra. Ghost. Ghost. Que por el primer vida. También lo ha utilizado. El on down. Por parte de. Este jugador. De Chalice. Que toma la vida. Por parte de Misha. Pero muere. En este momento. También Chalice. Ghost. Que acaba de perder la vida. Así que todavía. La prescripción. Xnova. Que va a ser el siguiente objetivo. Para poder castigar. Xnova. Que termina perdiendo la vida. En esta parte central. Y. Ahora si. Es el momento. Por parte de OG. Para poder tomar. La estructura tier 2. E ir por una estructura tier 3. De la parte central. En este momento. El change from. Pero. No logra. Ser. De. Efectivo. Por otro lado. Ghost. Está avanzando. Somnos también. Vamos a ver lo que terminó sucediendo. Estos. Para poder mandar. Hacia atrás. A Kaka. Kaka. Que le da de perder la vida. Mientras. Ando. Rookie. En el son. Por parte de Somnos. Siga todavía. Los right click. Por parte de Yuraki. Yuraki. Que está pegando. En este momento. Somnos. Somnos. Que es de cuenta de problemas. Siga todavía. Los right click. Por parte de Yuraki. Contra Somnos. Somnos. Que podría perder la vida. Misha. Que muere. Tenga también. Pero en esta ocasión. Es en el momento. Por parte del equipo. De Río Nebida. Para poder tomar esta partida. Mientras tanto. Está habiendo un poco de persecución. Contra Ghost. Ghost. Que podría perder la vida. Ghost. Que sigue siendo. Que sigue castigado. Pero el time lapse. Por parte de Ghost. Para poder retroceder. Pero mira. Quien lo termina esperando. Yuraki. Solamente. Esperando. Que pueda llegar. Superior. Y ahora sí. Es en este momento. Que han encontrado a Chaliz. Chaliz. Que no te va a escapar. Chaliz. Que va a morir. En esta parte inferior. Intercambio de 2x2. A favor del equipo. De OG. Está en la parte superior. Y la balanza rápidamente. Utilizado con el tos. En problemas. Encuentra. Ghost. Que acaba de parar la vida. Rápidamente. Mientras tanto. Rolling Thunder. En problemas. Se encuentran de acá. Que va a ser el siguiente castigado. Bueno. En este momento. Somnus. Y el siguiente objetivo. Va a ser Chaliz. Chaliz. Que podría parar la vida. El estado de resurrección. Nos dice que todavía. Ahí va. Por parte del equipo. De Río Nebida. No. En esta ocasión. Mierde la vida. La Chaliz. Es no también. Y tenemos el Team Y. Por parte del equipo. De OG. Y ahora sí. Es el momento. Por parte de OG. Para poder tomar. Este C de Barracas. Pero en este momento. Es el equipo. De Río Nebida. De Río Nebida. Que está renunciando. A las Upper Brackers. Es el equipo de OG. Que termina ganando. En minuto 32. La partida. 35 a 19. El marcador. Que ha obtenido. Este.